¡Suscríbete al canal! Ahí te leo, Geray. ¿Ya me enviaste? Dale, ahora busco y te acepto. ¿Qué quiere? Laura, gracias por seguirme. Laura como yo. Bienvenida al canal. Ay, no estoy leyendo nada, pero a ver, ¿qué nos manda a hacer? Bajo el agua, dice. ¿Qué dicen? Lau, faltan 41 para los 700 seguidores. ¡Oh! Esta semana vamos a... ¡Wow! ¡Eh! El dragón también se metió conmigo a nadar, me muero. Bueno, decía. Esta semana vamos a llegar a los mil. Ya está. Mil seguidores. Y tenemos que tener más suscriptores así. Desbloqueamos los otros emotes. No saben lo lindo que están. Y solo puedo poner uno. Viviana me dice. Es bajo del mar y tienes que entrar a un barco y encontrar puertas de la llave. Y cuando lo encuentras, todas las piezas, vas a la tienda de mascotas y abres la bóveda. ¡Ah! Es verdad, la bóveda del coso. Sí, sí, sí. A ver. Ahí voy. ¿Qué es todo esto? Le voy a buscar la llave para abrir la bóveda. A ver si encuentro. Ay, me encanta que esté el dragón acá nadando conmigo bajo el agua. ¿Qué es? ¡Ah! Es un barco. Un barco hundido. ¿Qué es esto? Un libro mágico. A ver si toco. ¿Vas a algo? No, no sé nada. Laura, soy de Uruguay. A ver. Pero no es muy grande esto. Tiene que estar por ahí la llave. ¿Me tengo que ir a investigar o supuestamente está ahí en el barco? ¡Ay! Una estrella de mar. ¡Ay! ¡Qué linda! Esta es la mascota que dan con las monedas. ¡Ah! Me tengo que meter ahí. Me voy a meter ahí. Ah, esperen que voy a sacar estas notificaciones. ¡Ay! Ahora sí. ¡Ah! Pero acá no hay agua. Lau, acá aparecen partes de una llave. Agarralos y abre la bóveda. A ver. ¡Ah! Y me salió como un pergamino en el medio. Con la forma de llave que es como mi misión a cumplir. A ver. ¿Dónde encuentro una llave? ¡Ay! ¡Qué lindo que está esto! A ver. Voy por acá. Gracias, Sunny Side. ¡Ay! Me encontré algo. Me encontré algo. ¿Qué es esto? ¡Ah! Y vi. Se está armando la llave. ¿Qué me dice Chiru? ¿No? ¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué no me haces caso? Me dice Gerai. Ahora, ahora voy. Ahora voy. Quiero ver que salió la actualización de Adopt Me y no la vi. Ahora voy. Que ya te leí. Que ya me agregaste. Y ahora voy y te mando. Te acepto y te mando algo. Dejame ver la actualización primero. Bueno. Tengo una parte de la llave. A ver. Acá hay otra pieza. Me dicen. ¡Ay! Como que floto. ¡Ah! ¿Por acá? Te estoy enviando solicitud de intercambio. ¡Ah! Ahora lo saqué. Lo saqué porque quiero ver esto. Me estaba llenando toda la pantalla ahí de... De cosas y lo saqué porque no podía ver nada. Pero ahora voy. Ahora voy. ¿Dónde hay otra llave? ¿Por allá arriba? Acá me dice... ¡Ay! Esto es una almeja. Con una perla en el medio. Me encanta. ¿Dónde está la otra llave? Acá arriba la palmera. Arriba del todo. Ahí la vi. A ver si agarro. ¡Eh! ¡Eh! La llave es una huellita. Una huellita de perrito. De mascota. Bueno, en general. Y me falta una piecita más. A ver. Me encantó esto. Lo del barco hundido. Es que me tengo que ir a dormir. Por eso te meto prisa. Bueno, dale. Ya voy. ¿Cómo era tu nombre acá? Me falta una piecita. ¡Ahí la vi! Está en el medio. Está en el medio. Ahí la vi. Ahí la vi. Ahí la vi. Ahí la vi. ¡Sí! Tres de tres. Piezas de la llave. Yeray. Ahí te vi. A ver. ¿Dónde estás? ¿Cuál sos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me mandaron un lobo. Recién me di cuenta. ¡Ahí! Ahí me están diciendo. Carmani me dice te di un lobo. Gracias. Bueno, mientras me voy recorriendo por acá. Ahora con esta llave puedo ir a abrir entonces la bóveda. La llave es para la bóveda. Laura. De la pet shop. Bueno. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Iba a la bóveda. Me encantó el trono. También con forma de... Con la formita de la abuelita. De las mascotas. ¿Qué me pasó con la llave? Se me fue. ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Signos de interrogación. Qué raro. No tengo la llave en la mano. No sé qué pasó. Se me fue. No sé dónde está. Regalos, juguetes, comida, vehículos. Acá. Acá la tengo. Acá la tengo. Listo. Laura, ve a la mitad del mapa de Adopt Me para encontrar la tienda de mascotas. Sí, la que fuimos la otra vez. Quería investigar un poquito por acá. A ver. ¿Qué más encuentro? Mientras vuelve a entrar. A ver si puede volver a entrar Geray. Así le mando. Ferleo. Sí, te leo. ¿Qué me dice la rana? ¿Es una rana o una abeja? Ahora después. Déjenme ver la actualización. Por favor. A ver. ¿Qué más hay? Todos corales. Estrellas de mar. Les quedó re lindo. Ellos se matan actualizando y yo me voy a ir rápido. No, tengo que investigar. Y esta rosa gigante. A ver si voy por ahí. ¿Qué hay? Ahí no hay nada. Me dice. Me tiene el peor lugar. A ver. Sí, no. Solo adornos. Está en la bóveda. Algo especial para ti. Que te mereces. Me dice Fernando. Ay, esto es muy misterioso. Ay, salí. Ahí voy. Hola, sauleña. Un saludo. Laura, las cosas legendarias quedan arriba del todo y las no legendarias se van para abajo porque no es legendario. Ah, no sabía eso. Vi que se ordenan. En las mascotas, por ejemplo, ahí siempre se ordenan. Cuando ustedes me dan algo, después aparece por allá abajo en otro orden. Pero el resto de las cosas no sabía que también se ordenaban. Bueno, a ver. Esto sí, ya lo habíamos visto. Este me falta también. El grifo. Vayan tomando apunte lo que me falta. Sí, después canjeamos. El grifo también me falta. Ay, el panda es muy lindo. No entiendo el juego Lau. Me dice Morco Loco. Este juego tenés una casa y tenés mascotas. Y los viernes lo actualizan y van agregando cosas y actualizaron esta llave que se puede abrir esta bóveda. Y vamos a ver qué hay adentro de la bóveda. Unlock. A ver. ¿Ya lo abrí? Ay, se está desbloqueando. Está girando la llave. Ay, me tengo que correr. Ay, sí. Esto parece... ¿Cómo se llamaba aquel? No me sale el nombre. Aquel que era aventurero. Tipo Tom Ryer, pero no un hombre. Bueno, no me sale. No importa, yo me acuerdo. Uno que siempre tenía que ir a buscar cosas. ¿Otra llave? ¿Eh? Ah, pero es la misma. Pensé que teníamos que desbloquear o encontrar otra llave. A ver, ¿qué hay por acá? Ah, pero ya hay gente adentro de la bóveda. Para ti, Laura. ¿Qué es esto? Para ti, Laura, reina. ¿Eh? A ver. Pónganse, pónganse en alrededor. Es un... Nuestra reina, me están diciendo. Esperen. ¿Esto es una corona? ¿Voy a ser reina por un día? Me pongo, me pongo la corona. Ahí voy. ¿Dónde está? Ahí ya llegó la mano. A ver. ¿Me la pongo? ¿Demasiado? ¿Qué hice? Ah, no, no. Esperen. Me decía algo. Esperen que voy a bajar al que tengo acá. Me salió un cartel que decía... Todos a la vena. La reina Laura. No, no. Me mató. Esperen. Porque decía algo el cartel. Ay, se me fue. ¿Dónde está ahora la corona? Juguetes. Tiene que estar acá. Ay, no. No está acá. ¿Y la corona? ¿Qué hice? Ahí están todos alrededor. Esperen que perdí la corona. Se me cayó la corona. Reina de las nubes me dice. Tendiente. Esperen. ¿Dónde está la corona? Ahí, ahí, ahí. Ah, esto. Con razón había salido este casillerito nuevo. Corona del fundador. ¿Y cómo la uso? Demasiado pequeño para la cabeza. Necesitas... Ay, no terminé de leer. ¿Qué decía? Esperen. Esperen que quiero leer lo que hice. ¿Cómo me la coloco? Eru, gracias. Necesitas algún tiempo para pensar en esto. Demasiado pequeño para la cabeza. O sea, ¿tengo la cabeza muy grande? ¿Eso me está queriendo decir? ¿Y cómo me pongo la corona? No puedo ser reina sin mi corona en la cabeza. La llevo en la mano así como todos ustedes. No puede ser. ¿Es en serio? ¿Y ahora dónde querían que fuera? Me estaban diciendo que vaya a otro lugar. Bueno, tengo la corona. Conseguimos la llave. Tenemos la corona. ¿Y ahora? ¿Es para las mascotas? ¿En serio? ¿Es para las mascotas? Ah, claro. Estamos en el pet shop. Por eso no me la podía colocar yo. Mascotas. A ver, ¿qué mascota se merece esta corona? ¿Qué dicen? ¿El dragón de escarcha o el dragón de las sombras? Te dice cabezona, me dice. Ahí va para el dragón, me dice Fernando. Sí. ¿Cuál de los dos? ¿Te pasó lo mismo que la reina roja en el live action? Es verdad que tenía tremenda cabeza en la película. Laura, ¿te la podés poner en Avatar Editor? Ah, después en el perfil, dicen. Bueno, toqué el dragón. A ver, ¿cómo se la doy? ¿Se la puedo poner? A ver. Trucos. Así como que le doy de comer, ¿será eso? No, no creo. Ustedes se la pusieron a sus... Al dragón murciélago, me dice Viviana. Pero no sé cómo ponérsela, a ver. Dar de comer. ¿Le doy de comer a la corona? No sé cómo se pone. Prop Gaming, te podés unir, soy Laura en la nube. A ver. ¿Viste la actualización de Shalebreak? Me preguntan. No, no la vi todavía. Entré hace un ratito y me puse a dar la actualización de Adopt Me por ahora. Póntela en vestirse en un sombrero y la buscas. Hola, Ángel. Bueno, pero díganme, ¿se la puedo poner a la mascota o no? ¿Cómo es? A ver, vení. Paseo, dar de comer. Pesky, gracias. Comer una corona, me dice Viviana. No se le pone a nada. Ah, bueno, empecemos por ahí. No se la puedo colocar. O sea, es para las mascotas, pero no se la puedo poner a la mascota. Nos vamos a las nubes con dragón de las sombras. Allá, al castillo nube. Ese es nuestro lugar. Ahí pertenecemos nosotros. Laura en la nube con el dragón de las sombras. Al lado de un castillo. ¿Qué más puedo pedir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!